¿Qué tal? Bienvenidos y benditos seáis todos a este sábado. Hoy hace una semana de un suceso, la verdad, bastante lamentable en Sevilla, que fue una avalancha, una auténtica avalancha, una auténtica situación de negligencia, según se está investigando, en una de las discotecas punteras más visitadas de la capital. Además, en una fiesta para menores. Esta es la Sala Music, la Sala Music de Sevilla. Esto era el sábado 29 de octubre, por la tarde, en una fiesta para menores de entre 14, más o menos, 14 a 17 años. Donde hubo una auténtica situación de, primero, avalancha humana. Primero, situación nefasta, de nefasto tratamiento y de nefasto gestión. Y además, una situación con menores. Vamos a empezar por partes. Comienza la fiesta a las 5 de la tarde. Una fiesta parece que por Halloween o por el puente de Halloween. Comienza una fiesta a las 5 de la tarde con largas colas de personas, largas colas de jóvenes que querían ir a disfrazarse, a pasárselo bien. Para muchos, además, era su primera fiesta. Recordemos que son menores de edad. Y esto provoca que, bueno, parece que hay un exceso aforo. Es decir, se venden más entradas de las que se deberían haber vendido. Por supuesto, la empresa a cargo, que no era, entiendo, la misma sala, sino era otra empresa, se desentiende de la situación. Dice que eso es mentira, que no ha habido un exceso aforo, pero pasa lo que pasa. Y es que empieza a haber, primero, personas con ataques de ansiedad. Luego, además, personas con situaciones de golpes de calor, de mucho calor, de un exceso de sudoración. ¿Por qué? Porque hace mucho calor en la sala. Hay muy poco espacio. Lo estamos viendo en las imágenes. Hay muy poco espacio. Y, además, por si fuera poco, no se está vendiendo agua. No se vende agua. Pero tampoco hay agua en los baños. Es decir, nadie puede acceder a agua. Y todas las salidas de emergencia están bloqueadas. Todas. Todas las salidas de emergencia bloqueadas. Esto provoca un auténtico pánico en la situación. Sobre las 7 de la tarde comienzan a intervenir los equipos de emergencia para desalojar, básicamente, la sala y para tomar, primero, recaudo de las personas que tienen que ser atendidas. Cerca de 20. Cerca de 20 atendidos por esta situación. Esto es lo que ocurre. Pero vamos a lo importante que es qué pasó allí. Vamos a... Hemos podido hablar con la madre de una de las menores que acudió a esa sala el pasado sábado. Lo que nos cuenta es un testimonio, básicamente, más cercano al terror que a una fiesta. Ellas eran un grupo de 10 menores, 10 chicas en este caso, de bormujos, que se desplazaron hasta esta sala, hasta esta sala Music Sevilla, para pasárselo bien. La idea era pasárselo bien. Acuden temprano, sobre las 5 de la tarde, a las 6 y media empieza a ser todo mucho más preocupante. A esas horas, perdón, es cuando ellas entran a las 6 y media de la tarde. Desde las 5 habían estado haciendo cola. Y aún había más gente. Detrás suyo había más gente. Y aún así, ya era asfixiante la situación. La hija pudo salir bien. ¿Por qué? Porque ella se empezó a... Fue de las primeras que se empezó a sentir mal. Decía que no podía salir, que no podía respirar. Entonces, yo no he estado, la verdad, pero bueno, supuestamente hay un patio al lado de la salida. Ahí es donde comienzan a estar. Ella lo que denuncia es que las puertas de emergencia no se hablen, que ellas tuvieron que salir por la puerta principal y que fue justo cuando ya estaban los equipos de emergencia. Es verdad que no se vendió alcohol, que es algo que se ha dicho. Tampoco está comprobado que haya pinchazo, como también se aseguró. Pero es verdad que no había agua. Eso sí, es cierto. Niñas que salieron con ataques de ansiedad, casi deshidratadas. Ahí tuvo un papel muy importante la gasolinera que hay al lado. Porque, claro, una gasolinera te puede vender agua. Entonces, la gasolinera empezó a suministrar el agua a las familias que iban saliendo. Y ahora pasa una cosa, que es a esas menores se les queda, evidentemente, una situación traumática. Pues, claro, ellas siguen asustadas todavía. Siguen asustadas porque lo que vieron fue terrible. Ellas dicen que vieron cuando estaban saliendo a gente inconsciente, que estaba ya tirada en el suelo. Eso, según su testimonio. Otras personas que estaban incluso sangrando por las piernas. Entonces, se te queda grabado. Es muy difícil borrar ese recuerdo tan traumático. En definitiva, bastante lamentable. Ahora, hay una acción judicial que va a comenzar. Había una acción judicial con una denuncia colectiva que ha empezado a través de seis personas. Pero a la que se van a sumar más una denuncia colectiva para llevar por el terreno judicial, aunque se esté actuando de oficio, lo que ha ocurrido, que es gravísimo, sin duda alguna. Es un caso que recuerda mucho al Madrid Arena, que para que nos acuerdes, fue una avalancha mortal en una de las discotecas de Madrid, en una sala de Madrid, donde murieron personas. Donde sí murió gente. Creo que fueron cinco chicas. Por lo mismo, básicamente. Un exceso de aforo, un problema con las salidas de emergencia. Y, además, una situación de negligencias. Pudo haber sido mucho más grave de lo que fue, pero fue grave. Eso nadie lo duda. Ese es el primer testimonio con el que hemos podido hablar. Bueno, el otro testimonio de Lucía es una chica que iba a ir a esa fiesta del lunes 31. Una fiesta que había preparada también por los responsables para la gente más mayor. Era una fiesta, creo que más 16 ya, en la misma sala. Que, además, al final se movió. Se fue a una finca, si no recuerdo mal, en Pino Montano. Que luego también se volvió a clausurar. Es decir, porque tampoco tenía los permisos. Ella iba a ir a esta finca, pero en cuanto vio lo que pasaba, vendió su entrada. Y la suya y la de su pareja. Por una situación que era evidente. Que era al intentar quitarse de en medio. Consiguió venderla, nada más. Ella advirtió del peligro de... Esto es donde ha pasado lo que ha pasado en Sevilla. No sabemos qué va a pasar con ella. El local original, la sala music, está precintada durante 15 días. Le queda una semana todavía de precinto. Ahora espera de ver lo que pasa con los temas judiciales. Pero, la verdad, ella lo consigue vender. Pero hay amigos que deciden ir, que quieren ir. Ella les intenta convencer, les intenta persuadir de... Oye, no vayáis porque os vais a jugar la vida. Pero, como digo, esa segunda fiesta por la que se cambia, también se suspende porque tampoco tiene los accesos. Es verdad que luego, la emergencia de Sevilla estuvo bastante pendiente de intentar controlar toda la fiesta para que todas tuvieran accesos. Y para que todas estuvieran bien organizadas. Para que todo estuviera bien controlado y nadie corriera peligro. Luego, es verdad que hubo los apuñalamientos en las calles. Pero bueno. En definitiva, esto es una situación bastante grave. Pero ahora vamos con el otro tema. La gente de esa fiesta del 31, ¿qué hace con su entrada? Porque la gente del 29, evidentemente, aparte de la denuncia, puede reclamar que se le devuelva el dinero de la entrada. Pero la gente del 31, ¿qué ocurre? Pues vamos, ojo a esto. Bueno, pues como estáis viendo, lo que pasa es que si tienes una entrada para esa fiesta de Halloween, tienes cuatro opciones. La primera es que puedes ir a Bembe, entrar gratis. Ayer, o sea, ayer viernes, ayer podías haber entrado gratis. La segunda era haber ido a la sala de sabrosura con dos consumiciones, también gratis. Otra que era, si vas a ir en fin de año o quieres sacar una entrada para fin de año, pues te descuentan ese trocillo. Y la otra, la cuarta, que yo veo la más grave, es para el que directamente quiera recuperar su dinero, diga, ya no me fío de la empresa, yo solo quiero mi pasta. O sea, tienes que irte de 11 a 1 de la madrugada a la sala sabrosura, telita, en la calle Gramil 17, que tampoco está en el centro de Sevilla esa sala. Ahora lo vamos a buscar, pero tampoco está en el centro de Sevilla, solo en ese momento. El que no quiera ir el viernes de 11 a 1 de la madrugada, pues no puede recuperar el dinero. Que además encima es si los gastos de gestión del RPP, es decir, los RPP se están llevando la pasta igualmente. Porque si tú has pagado 12 euros, te van a devolver 7 nada más. O sea, o te han devuelto ya porque fue anoche, pero te han devuelto 7 euros nada más. El resto se lo quedan ellos. Ea, esta es la sala sabrosura, vamos a ver. Esto es Miraflores, creo que es. Esto es el parque de Miraflores, esto es lo que hay al ladito del parque de Miraflores, la carretera Miraflores. Yo por aquí no he andado en mi vida, te lo juro. Vamos a buscar un poquito más. Vamos a buscar. Esto es la Ronda Urbana Norte, esto es el Bacie, el asentamiento chabolista del Bacie. Esto es cerca del aeropuerto, pone aquí. No. No, no, espérate, vamos a ver. San Pablo. O sea, es un poco lejos. Es que claro, es que yo, Avenida Kansas City pasa por Nervión. Pero claro, luego todo es más amplio. Ah, pues cerca de Pinomontano. Pinomontano, te metes por el hospital... Te juro que he perdido. Ah, vale, esto es el Alamillo. Vale, vale, vale. Esto es el Alamillo. El parque, el Barceló. Ostras, pero se está metido. ¿De dónde, tío? No quiso ir. Claro. Bueno, pues... Ya está. Es que está todo lejos, ¿eh? Está muy lejos. Y sobre todo para ir de 11 a 1 de la madrugada. Que lo que han denunciado muchos jóvenes que querían ir. Yo tengo muchos amigos que querían ir. A recuperar su dinero es... A esa hora no tiene... Primero es de noche. Primero es de noche y cómo va a estar de paseo. Y además, segundo... No hay transporte. Porque no puedes coger un bus porque te lo cortan. Entonces es lo que denuncian. Así que esta es la situación. Que además se reabre ahora un debate. Que es si son seguras este tipo de macro fiestas en España. Estamos acostumbrados a escuchar estos tipos de cierre. De ahora han cerrado esta discoteca. Ahora han cerrado el otro. Pero esa es la gran pregunta. Si son seguras. Con voces que lo dudan. Y voces que dicen que sí. Que no es para tanto. Que es un caso puntual. Pero bueno. Esto es lo que ha ocurrido hace una semana. En la sala de music de Sevilla. Bastante grave. Gracias. 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 Gracias.